¿Qué es lo que es, señores? Bienvenidos a Lenguas Calvas, el podcast macro de los lunes. Yo soy Cristian. Y yo soy Laura. Cristian, este año tenemos algo muy importante que hacer. Sí, este año hay elecciones. Elecciones 2024. Y sabemos que hay mucha gente joven que va a votar por primera vez. Y tú sabes que la primera vez votando es como tu primera vez. Así mismo es. Nunca se olvida. Nunca se olvida. ¿Cuándo fue tu primera vez? En el 2012. ¿Con quién? ¿Cómo que con quién? No, mentira, eso fue en las elecciones. Sí, la primera elección mía fueron en el 2008. Y, señores, si usted es el primer año que le toca votar, vayan y vote. Es muy importante que ustedes vayan a votar. Sí, sí, sí. Vaya, léase, evalúe por quién usted va a votar, por quién va a votar. Pero vaya y lo haga. Ajerce su voto para que después no se quejen. Sí, y como es tu primera vez, quizá tú no sabes dónde votar, no hay problema. Ve a elecciones 2024.jce.gov.do y en la página tú vas a ver dónde tú votas, cómo tú votas y mucha otra información importante. Así que, señores, no dejen que los políticos decían por ustedes, coño, vayan y voten. Exactamente, porque después no se quejen. No, después no se quejen. No, no, que soy como el que pide Sancocho, sin yuca. Tiene que pedir su yuca. Así mismo es. Señores, vayan y voten este 19 de mayo. Déjense sentir y vamos para el episodio. Señores, tenemos muchas preguntas hoy, tenemos mucho follow-up. Y cuatecillo, porque tenemos dos semanas. Ay, 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 vamos a las pilas de lengua. Ay, 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 ay. A ver, saquen la lengua. Ay, 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 ay ¿Qué es lo que es, señores? Hola, hola. Cristian, Cristian, ese intro me encanta. O sea, yo nunca me canso de ese intro. No, pone como en sazón la vaina, ¿verdad? Sí, 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 pone como las lenguas. Saluda a Medio Piki, que fue quien hizo esa canción. Top. Incluso en YouTube yo vi que alguien comentó que le encanta el intro. Sí. En el último episodio. Hola, somos Cristian y Laura. Sí, y somos dos actores. Somos actores. Me ha dado acto. A tores. Y, ay, me pegué del micrófono. Ok, y aquí no hacemos más nada que dar lengua. Es decir, nada en serio, no somos psicólogos. Usted viene a escuchar esto porque quiere reírse y pasarla bien, ¿ok? Sí, yo a partir del episodio 150 puse un disclaimer delante del video. No sé si te fijaste. Ah, no. Sí, bien cortico. Lo dice ahí en YouTube. ¿Tú sabes, para YouTube, para YouTube? Por si acaso, claro que sí. Eso es muy importante que usted lo sepa. Todo esto es relajo, señores. Nada de esto en serio. Exacto. A veces yo digo como que vayan a terapia. Solo eso es en serio. Porque me preocupo por su salud mental. Solo eso. Pero bueno, Cristian. Cristian, no. ¿Tú que estás escuchando? Tú. Exacto. Tú, óyeme. Escuche tú. Oye, coño. Tú, óyeme. Óyeme tú. Usted es una perra. Primero que nada. Y manda tu pregunta a laslenguascalvas.com o también la puedes mandar por mensaje directo, como hay muchos lengueteros que lo han hecho y lo vamos a leer aquí. Téngannos paciencia porque hay un tapón. Hay un tapón. Hay un tapón de preguntas. De preguntas. Y vamos a ir respondiendo. Sí. Y tenemos sorpresitas también para que no se quejen de que estamos respondiendo las preguntas. Igual, las preguntas, estamos respondiendo las preguntas por el Patreon. También. Así que únase. Sí. Hágase miembro. Hágase miembro. Sea un miembro feliz. Estamos respondiendo preguntas en Patreon. Ustedes van a ver cuáles son en la descripción de este episodio. Así que si una de sus preguntas está ahí, vaya y hágase miembro. Hágase miembro. Puede darle click en el link en el Instagram, arrobalenguascalvas, ahí, por si le da vagancia. Ajá. Sí, sí, sí. Y si no, si no puede entrar a Patreon, comparta. Suscríbete en YouTube. Suscríbete en Spotify, Apple, donde sea que tú llegas a esta vaina. Y comenta. Comenta. Enseñáselo a tu abuela. Enseñáselo a tu mamá, a tu papá, a tus tíos. En la reunión familiar, ponle en Guascalvas. Y vea qué pasa. Mira, Cristina. Por lo menos es interesante. Oye, yo tengo tantas historias. Hoy es un cumpleaños. Hoy es un episodio full. Y aquí a los patrones, un saludo. Usted puede estar live con nosotros, en vivo, hablando, comentando de las cosas que estamos aquí hablando nosotros. Esto es 100% improvisado. 100% improvisado. Aquí no hay un guión. Aquí somos los que estamos y estamos los que somos. Lo único que viene son los de la pauta. Cuando hay. Sí hay. Bye, Cristian. Bye. Así mira, bye. Oye, Cristian, me pasó hablando de eso. Y que pónganle las vainas familiares. Muchas gracias, señores. Que me están viropeando. Hoy. Pónganle las vainas. ¿Qué? Tú ves que tú dijiste. Ajá. Pónganle las vainas familiares, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues hace como dos semanas pasó el... Estamos haciendo esto el martes 30. Fue día de fiesta. 30 de abril del 2024. Exactamente. Y hace dos semanas fue Capitalia, el concierto. Y yo fui. Ajá. Uno. Hice ir a mi pareja a las seis de la tarde un concierto. Y era de que... Porque yo aparecí en la pantalla del Estadio Olímpico. Y yo pensé que nada más le van a pasar temprano. Porque me dijeron, lo van a pasar temprano. ¿Y por qué tú apareciste? ¿Tenía un anuncio o algo? Una promo. Una promo. Tuvo ahí la valla y el video de nosotros, de la emisora. ¿Qué es eso de Breakfast Show? El programa de radio en el que yo estoy todas las mañanas. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. ¿En qué emisora? 100.1. Ok, gracias. Ok. Y ahí... De nada, ¿eh? Gracias, Cristian. Yo estaba muy emocionada. Obviamente fue mi momento fan de mí misma. Porque yo nunca pensé que iba a estar en el Estadio Olímpico. Ay. Exacto. Y fue como que guay. Tú tuviste. Sí, sí, sí. Grabaste una escena y todo. Pero yo todo el día, guay. Que no sé qué. Pero después de ahí, señores, duramos como 3 horas ahí esperando. ¿Y a qué hora empezaron la gente a cantar? A las 7 y pico. No, a las 8. Jainoa, que fue la que abrió, comenzó temprano, 6 y media. Ella duró media hora y después tuvimos que esperar una hora a las 8. Ya tú sabes. Y salimos a las 3 de la mañana de ahí. ¿Quién te gustó más? ¿Cuál flartita más bacana? Bueno, Juanes. Ese fue el concierto que yo no sabía que yo necesitaba. ¿En serio, Juanes? ¿Quién fue que me dijo el otro día? Ah, a Gabi, que no le gusta para nada, Juanes. Pero ese concierto, o sea, el estadio se fue abajo con Juanes. O sea, se fue abajo. Yo misma. La gente pasaba por ahí, decía Oliver, mi novio. Pasaba por ahí, por donde yo estaba. Y decían que abría los ojos. Y dije, ay, no. Ay, no, yo no. Yo no voy a pasar por ahí. Yo me entregué ese concierto. Pero lo más gracioso fue que en un momento Oliver se fue al baño. Yo me quedo sola. Hay un señor de hace rato alante de nosotros. Él se voltea y me dice, oye, tú eres la del show. Y yo dije, ¿cuál de los dos? Y él me dice, ¿el de la vaina calva? Y yo le digo, lengua calva. Sí. Oye, me encanta ese show. El señor tenía como cincuenta y pico de años. Un saludo al don ahí. Ese es el que baila en Instagram con la modelo. No, ese no es. Pero este señor, viejo, me dice eso. Y me dice, yo se lo mando a todas las mujeres para que abran su mente. Para que escuchen las historias y aprendan de ti. Y yo dije, papi, ven escuchando. Muy bien, muy bien. Ejemplo. Un ejemplo a la juventud dominicana. Un ejemplo de dama. Carajo. La juventud y la vejez. Wow. Bueno, sí, ya. ¿De qué juventud? Sí, gracias. Ese fue como un momento wow de mi vida. Qué chulo. Y otro, quiero mandarle un saludo a María Laura que se me acercó. Que ella dudó en acercárseme porque estaba muy entregada en mi concierto. María Laura cumpleaños hoy, 30. Felicidades. Fue demasiado cool conocer. Y hablamos muchísimo. Ella es fan de lengua calva de hace mucho tiempo. Y lo volvió a retomar cuando yo volví. Qué bueno. Me dicen eso para ser bastante bien. Pero ella dice que trata de escuchar las radios. El programa de radio, pero no lo hace. Un saludo a ella. Y hay una patrona que me conoce de chiquita. Y obviamente ha sido muy difícil para ella escucharme hablando de este tipo de cosas. Lichali Baez. Lichali. 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 Lo oye todo el lunes y me manda fotos. Y dice, mira, estoy escuchando. Así que un saludo. ¿De dónde ustedes se conocen? Ella era vecina de mis primas. Desde chiquita. Entonces ya para ella soy una mayor. Bueno, hablando de capital. Ese día yo me di un maldito humo en casa de mami con mi esposa. Y una pareja de amigos. El diablo. O sea, full. Me pasé la noche entera. Bueno, no la noche entera. Pero me levanté un par de veces a vomitar. Vainas. Dolor de cabeza. Mierda. Y bueno, fue como que bebí tanto. Yo me bebí un par de tarjetas wiki, un par de cerveza. Un par de... Yo como que me trae vainas. Sí, me cayó medio mal. Oliver, ya no bebimos un doble reserva a los dos en capital. Eso, carajo. Coño. Y se hizo más nada que bailar. Ah, bueno, en Capitalia, perdón. Yo pensaba que había sido este fin de semana, Juan Dolor. También es 50 el fin de semana. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Señores, si usted no se encuentra este fin de semana, ¿qué pasó? ¿Qué pena? ¿Qué pasó? Tiene que botar esas energías, señora. Oye, te tiene que cingar. Es... No es perjudicial por la salud. ¿Tú te acuerdas el cuento? Ah, ok. Dos vainas. Señores, la computadora ya la arreglé, resolví. Se gastó un viaje cuarto, pero se arregló. ¡Pero mamá y llamo! Sí, funciona, coño. Bien. Ya, se acabó ese maldito tema. Ojalá. Espero. Sí, sí, se acabó ya. Se acabó. Se acabó mi racha mala suerte también. Para pagar tu sea deuda. Y... Aparte de eso, Bongo se encontró otra vez con el maldito gato. Coño, Bongo, aprende. No te metas con nadie para que nadie te lo... Pregúntame qué pasó. Pregúntame qué pasó. ¿Qué pasó? La misma mierda. ¿Otra vez? Bongo lleno de sangre. Ahora, el maldito gato... Yo lo vi como más de cerca esta vez. Loco, ese gato se ve que ha pasado por vaina. Ay, Jesús. O sea, ¿tú has visto los muñequitos de los gatos malos de la calle? Así, como que tienen los cabellos todos peluñados y vainas. Sí, sí, sí. Y levantan una garra y brillan el sol y que... ¡Ping! Así. Un gato callejero de verdad. No, ese gato... O sea, tenía un patch. Tenía un... Era tuerto. Tenía una vaina así en la cabeza. Como un pirato. Ay, Jesús. Pobrechito. Oye, me tenía unas uñas como de este largo, güey. Yo dije, Bongo, se echa para atrás. Espérate. Tiene que ser pendejo. Este es el momento de ser humilde. Y el gato estaba como arriba de él. Entonces, Bongo tenía toda la de perder. Y nada, yo hice como un par de vaina en el piso. ¡Un trapazo! ¡Un trapazo! Y el gato se fue. Pero mira, el gato casi me brinca a mí arriba. No, no. Un mamá ñema. No, era un valiente. Era un valiente. Un hijo de la gran puta ese gato. Mira, Patu, ¿qué te escuchamos aquí en Spotify, en Apple TV? Oye, en Apple TV. O en Apple TV. En Apple TV. En Apple TV también. En Apple TV también. HB o Max. Vengo calma. Ajá. Que vaya a YouTube. Que vaya a YouTube y se suscriba. Sí, sí, sí. Suscríbase. Y véanos la cara. Me han dicho que le gusta mejor vernos. Así que ya usted sabe. Loco, él era la pandilla de Don Gato. Él solo era la pandilla de Don Gato. Sí, pero eran bien pendejos los Don Gato y su pandilla. Pero nada, señores. Ya hemos hablado mucha mierda. Vamos a empezar a darle. Vamos a seguir hablando mierda en nuestra vida. En el Patreon. Tengo chismecitos fuertes. Incluyendo que vi a alguien que yo conocía sin gando, sin querer. ¡Uepa! O sea, eso está horrible. Ok, no me digan más. No, no, no. Eso va por Patreon. Ok, señores. Vamos a empezar con esta pregunta que se llama... Me gustan mal o me gustan trucho. Es una canción de Candy Flow, aparentemente. Yo no sé. Por favor, confirmen aquí la gente que está en el Patreon. ¿Cómo se llama esa? Ok, si esa fuera una canción de Candy Flow, ¿cómo tú la cantaras? Me gustan mal, me gustan trucho. No, como te quise, me gustan mal, me gustan trucho. Ok, bueno, pues así se dice. Dice... Les hablo desde Holanda, así que buenas, buenas, sea lo que sea. Día, tarde o noche. No sé, no se piensen que soy una mamáñema de libro por hacer esa introducción, pero siempre sabe rico que ustedes sepan que... Hablemos muchos que los escuchamos desde tan lejos. Ustedes traen un poquito de estabilidad y calor dominicano a los 12 mil kilómetros de distancia con su podcast. ¡Ay, Dios! Ahora es hora de que tú nos lleves para allá. ¡Aclata! Vamos el grano. Nunca mejor dicho. Soy un chiquitito de 27 años. Buenmoso y afro latino. Me gusta cuando la gente... La misma gente se dice buenmoso. No, a mí me gusta cuando la gente se autodetermina. Soy un... Soy un chiquitito. Conté. ¿Tú crees que soy chiquitito? Chiquitito. Un chiquitito. Ay, no. Buenmoso y afro latino. Aquí en estos lares la gente lo ve exótico y ayuda. No vamos a mentir. Para añadir contexto, no hace mucho que me mudé para acá. Antes viví en España desde los 11 años y llevo en Holanda 8 meses. En definitiva, allí maduré, estudié, trabajé y plot twist, descubrí que no me gustaban las mujeres. Yo sabía que venían con esa. Yo sabía que venía con esa. Después de un rato largo probando aquí y allá, conocí a mi ex allá por el 2022. Y con él duré un año y nueve meses. Que en años pájaros son como seis años y medio. ¿Cuántos meses duraron? Un año y nueve meses. En años pájaros, seis años y medio. Dicen que los años pájaros son años como los gatos y los perros. ¿Es verdad? Como que seis meses son dos años. Porque singan como animales. Yo no sé, pero no sé. De verdad que ojalá tenga a alguien de la comunidad pronto aquí para que me explique por qué valen por mucho esos años. Él era súper un policía nacional, caballeroso. ¡Mil de español! ¡Ay, eso, policía española! ¡Ay, la aclata! ¡Aclata! ¡Ay, esa gente tan buenísima! Ajá. Él era un súper policía nacional, caballeroso. De físico iba perfecto y sobrado en todos los aspectos. Y por una berenjena. Pero el único percance era... Pero el único percance era que llevábamos una relación escondidas. Nunca les recriminé nada porque yo acepté sus condiciones. Hasta que en un momento se dio lo inesperado. ¿Me votó? Pero ¿por qué? Yo quiero ser así porque él era heterosexual, pero sigue. Si quieren historia del dompeo, me avisan que el chisme se lo cuento encantado y es bien sabroso. Cuente, mande el toro, mande el toro que lo esperamos. Al día de hoy todavía lo tengo llamándome todos los meses para volver. Hasta me metió su tarjeta de crédito por el cul... Digo, en la cartera del iPhone para que volvamos. Mija, tú estás así, damnificado. O sea, él le puso su tarjeta en su iPhone. Que toma, compra ahí, mi amor. Wow. Anyways, la cosa es que desde que lo dejamos hace un año y unos meses, no me he dignado a cingar mucho. Y menos a involucrarme sentimentalmente con nadie. Hasta que conocí al susodicho por el que escribo este email. Te suscribí un email. Si el otro no te suscribió un email y está así, habemos problemas. Bueno, él es profesor. Tiene 30 años. Nos conocimos por un app que es como si fuera Tinder, pero nunca hablamos por mensaje, sino que la app cuando hacemos match nos cita en un bar. Valor. Paga la primera con su misión y luego nos pide un follow-up. Una cosa de estos países... Ey, eso está muy bacano. Eso está muy... Dice, ey, tú fulano, tú te vas a juntar con tal lado, el primer trago está en nosotros. Ey, aprendan, coño, ¿por qué no hacen una vaina así aquí? Ahora tú. Uh, vamos a hacerlo de cuarto. Vamos a seguir leyendo. Ah, seguir leyendo. Ajá. Sin problema de decir el nombre, pero no lo pongo por ustedes porque no free promo. Exacto. No pone el nombre del app porque no hay free promo. Muy bien. Pero nos interesa saber cuál es el app. Todo con el tipo bien. Pero aquí el motivo de mi email. Yo soy VIH indetectable desde hace 10 años. Oh my fucking God. Esto es mentira. ¡Aclata! Pero ¿por qué me ponen en esa circunstancia? Eso significa que ni puedo reproducir más células del virus y menos transmitirlo a nadie. Ok, 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 ok. Él no puede pegar eso ni se le va a desarrollar el SIDA. Pero, ok, pero él tiene el virus y ya, positivo. Exacto, exacto, indetectable. Indetectable. ¿Y cómo lo saben? Yo tengo muchas preguntas. Mándame tu número de Holanda. No, ahí está, porque yo no tengo, no tenemos minutos para estar. No, pero por WhatsApp se llama, por WhatsApp. Ajá, ok. Yo vivo mi vida normal y cuando digo normal me refiero a que salgo con mis amigos a cenar, bebo si me apetece, trabajo y soy profesional. He probado y me he quitado de bastantes cosas. Y siempre me hago mis chequeos regulares. De hecho, considero que he gozado de una salud más cuidada que cualquiera en esa franja de los 18 a los 27 por el tema del seguimiento médico constante. Muy bien. En conclusión, vamos a tener la cuarta cita. Cabe destacar que a mi ex no le importó nunca el tema. Ok, a su ex. Así que, ¿cuándo debería de poner en situación a este chiquito sobre esta vaina que es nada? Él mandó su foto. Porque es nada. Sí, él mandó su foto, la vamos a ver ahora. Pero espera, vamos a terminar el email. Porque no es nada, pero coño, un día van a llegar unos análisis o unas pastillas a casa y no me gustaría tener que explicarlo después de dos años. Señores, lo que sea que decidan aconsejarme, me viene perfecto. Y él es el único tipo que no sigue el patrón de malote, tatuado y musculado que a mí me gusta. No sé, sigan dando lengua. Posdata, Laura, vete a dormir temprano. Que tienes que enseñar al sol cómo brillar mañana, mi amor. ¡Ay, Dios mío! No sé cómo se dice en holandés, pero I heart you. Y Christian, rácale la barriga a bongo de mi parte. ¡Ay, qué lindo tú eres! Cuando vaya a Holanda, que próximo será el año que viene, te voy a avisar. Antes de escribir o llamar, verifiquen la zona horaria porque son como seis horas diferentes. Luego tú estás durmiendo. Esta es, estas son las fotos de él. ¡Ay, qué lindo! Y este es el novio. ¿Ah, cuál? Este, no es ese, Laura, es un maldito viejo, este. El que parece, diablo, él me acuerdo de un actor de cine. Y este es él. Yo creo que yo, yo tengo que viajar más. Tengo que conocer el mundo. Siento que me falta por vivir. Gracias por la foto. Mire, un bombón. O sea, ¿sabes lo que es un bombón? Los dos son unos bombones. Los dos son unos bombones, pero lo que pasa es que yo soy caribeño. O sea, mira, con este color de piel, mi amor, yo allá en Holanda, tú y yo, el que mandó el correo, tú hubiésemos ligando todo. Tokio. Tokio, tú hubiéramos ya. Tokio. Ok. Situación delicación. Es un poquito delicada. En primer lugar. Es lloviendo que está. Es lloviendo que está. Es así, me jodí, ¿verdad? Qué bien. Ok. Yo pensaba que era como el aire o algo. Yo también, pero no. Ajá. Laura, 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 Laura. Situación delicada. Es delicado porque, mira, yo no sé lo que significa... ¿Qué fue, Laura? ¿Qué estás pensando? ¿Pensando qué voy a decir? Pues tú te fuiste en una ahora mismo. Yo siempre me voy en una. Lo que pasa es que yo disimulo muy bien. Coño. Tú pusiste una cara como que dejaste el sunroof que no existe del carro tuyo abierto. Así que, mira, el carro se está mal. Men, mira, yo creo que tú... Me da curiosidad cómo se le pegó, primero que nada. Yo sabía. ¿Qué? Que tú tienes esa curiosidad porque fue lo primero que yo pensé. Sí. ¿Cómo se le pegó? ¿Cómo es indetectable? ¿Cómo es irreproducible? ¿Cómo pasó eso? Claro, o sea, cómo a ti se te pega, pero tú no lo puedes pegar para adelante. Eso pasa porque se puede activar el virus. Incluso, puede que la madre se lo haya transmitido. Porque yo creo que sí. Creo. No se lleven de nosotros. Esto es completamente de la ignorancia que estamos hablando. No sabes. Sí, no, no sabemos. Lo puedo buscar ahorita, pero ahora no. Pero yo estoy... Óyeme, rapa con él. No. Sin condón. No. Porque al final del día, ¿qué él va a hacer? Ya está cogido. Cualquier vaina, ya él está cogido. ¿Para dónde va a ir? Ese es el peor consejo que alguien te pudiese dar. Exactamente. Esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Es un ejemplo del peor consejo. ¡Pero mamá llamo! Sí, no habla así. Lo que te iba a decir... No, men. Tú tienes que... Ya tú han salido cuatro veces con él. Ustedes... No sé si... El SIDA no se pega por el chuliase, por la saliva no se pega el SIDA. No. Perdón, el virus del HIV. El VIH. No es lo mismo, el VIH. Exacto. Entonces, ustedes ya se han chuliado. Mira, sí, dicen aquí, sí, se puede por feto. Yo sabía. Yo creo que, si no me equivoco, es así. La madre te lo puede transmitir. Sí, yo sé que eso es posible. Pero... No sabemos si es su caso. Exacto. El punto es, óyeme, si ya ustedes se llevan bien, a ti se te ve que te gusta el rubio, hasta Laura le gusta el rubio, le iba a decir. Hasta a mí, cariño. Yo creo que tú tienes que ser lo más sincero posible, pero, pero, tú no puedes hablar de que el SIDA o el VIH, ¿cómo tú empiezas esa conversación? Eso es. Realmente, yo creo que en Europa es mucho más abierto el tema, o sea, como que la gente tiene la mente más abierta, no es como aquí que piensan que es arampión y salen huyendo. O no sé, en verdad, yo nunca, no he estado en esa situación. Pero yo creo que tú, antes de todo, tienes que, no, hacer el ambiente, salir, o si van para su, si él va para tu casa, tú para la del, mira, yo quiero hablar de algo serio contigo. O en un restaurante, después de par de traguitos, que tú te sientes como, como chill, en verdad. Espérate, ajá, ajá. Sí. Tú te das par de traguitos y mira, mi amor, yo quiero hablar de algo muy importante, yo siento que esta relación se va enserillando. En serio, sí, 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 ando. O poniéndose a serio, poniéndose a serio, enseriándose. Siento que se está poniendo seria la relación y yo quiero comunicarte algo, yo creo que es lo peor que te pones. No, pero espérate, lo más, oye, mira por donde tú empiezas, tú le dices, mira, yo sé que no hemos cingado ni nada, pero yo quería saber. ¿Verdadero o falso? No. ¿Cuál de esas? Selección múltiple. Yo tengo A, herpes, B, 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 H, C, chancro, D, sífilis, E, todas las anteriores. E, clamidia, F, todas las anteriores. Elige una, ve qué pasa. Yo te iba a decir que, preguntarle, como que, ok, mira, tú conoces lo que es el PrEP, ¿verdad? No. ¿Tú conoces lo que es el PrEP, Laura? No. El PrEP es una, es como, es una cosa que la gente se bebe o se inyecta, no estoy claro cuál de la doy, para que no se te pegue el SIDA. Es algo muy común en la comunidad homosexual masculina, porque eso quiere decir que en caso de que rapen con alguien que tenga el HIV o lo que sea, no se le pega. Mira, yo no sabía eso. Sí, 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 óyeme, la tecnología ha llegado muy lejos. El Patreon siempre tiene las mejores respuestas. O sea, siempre tiene las mejores respuestas para ti, por eso tienes que unirte. No. Que pregunte. Oye, ¿tú te has hecho prueba de esto? Ah, porque yo sí. Yo sí, y tengo años medicándome. Y yo gané. Salí ganador. Me saqué la loto. Salí ganador. Antirretrovirales de prevención es el PrEP, ok. Oh, mira, yo creo que, no, habla de cosas serias, como que mira, yo tengo que confesarte algo. Confesarte no, porque eso suena como que tú lo metiste en los cuernos. Claro. Tú no has hecho nada malo. Exacto, no hay nada malo. Por lo menos no de esto. No, exacto. Ser sincero con él siempre es la mejor respuesta. Es como que después de uno te hago, mira, yo quiero hacerte sincero, yo creo que vamos serio, yo te valoro mucho y yo tengo esto. Antes de que sigas la relación, yo quiero decirte que yo tengo esto, yo me trato, no tienes que asustarte. Cierra los ojos. O sea, pues imagino que la persona abre los ojos, después, no, no, ponlo normal los ojos, realmente no es contagioso, yo me estrato, yo me estrato, yo me estrato, yo me estrato, ya ya te viste para vivir allá en Holanda. Claro. Yo me estrato. Yo me estrato. Yo me trato y esto ha sido común, yo he tenido parejas antes, realmente porque no ha funcionado contigo, yo entiendo que puede funcionar, yo te quiero y ya ahí te queda callado así. Pero tiene que sacarlo, ya, porque eso anda con tu cabeza siempre y hasta que tú no se lo digas y después esta persona te va a decir, ah, eso es, yo también. Tiene que haber un video en YouTube que es como que, sabes lo que es HIV, no detectable. Bueno, aquí está todo para ti y tú le manda ese video como de cinco minutos. Eso, y también te abre tu computador así. Fra, tengo una diapositiva para explicarte por qué no se te va a contagiar. Y empieza tú a aplicarle ahí todo el tema. Y si ustedes tienen la confianza de ser jocosos, trata de sacar un chiste después de eso. Decirle, al menos, fui sincero, o al menos, tal cosa. Como que, yo creo que esa es la forma de abordarlo, pero siempre desde la sinceridad y el amor. Tú tienes que sentarte en una mesa, en un grupo de amigos y decir, estadísticamente, uno de cada ocho gays tenemos sida. A ver, ¿quién tiene? Levante la mano. No, 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 yo nunca, jugué yo nunca. Never have ever, never have ever me han contagiado de esto. Esa estadística es mentira, yo me la acabo de sacar de la narga, yo no sé, por si acaso. Ahorita dicen, eso es... Tú estás moqueando, ¿sabes? Hubo un moco que se asomó la cabeza ahí. Agüita. Una agüita, sí. Me da alergia aquí. No sé, es una conversación incómoda, realmente. Es una conversación incómoda que tú vas a tener. Me dijo que tenía moco, tú debes decir. Es una conversación incómoda, pero hay que tenerla. Y mientras más temprano tú la tengas, mejor. Si ya ustedes han salido cuatro o cinco veces, ustedes se gustan y vainan, les gusta su afro latinito, chiquitito. You are cutie pie. Oye, el chiquitito viene con una cosita que tú le tienes que decir, punto. Dile que tú tienes un efecto sorpresa. En Europa eso es mucho más común, según lo que dicen aquí en el chat. Esa gente no le paran a nada, loco. Y en Noruega eso es como rakiña. Esa gente no le paran a nada. En Noruega eso es como una rakiña. Ah, que tú te dediques a HIV no desarrollado, ¿no? Parece, parece. Yo como no he tenido relación con... Tú sabes que yo nunca he estado con un rubio. ¿Tú nunca has estado con un hombre rubio? Sí. Qué pena, la verdad. Yo tampoco. Pero... Me da curiosidad. Los pelitos eran rubios, en su parte, en su pubis. Bueno, su homónimo femenino, ¿verdad? En su lado femenino, las rubias, sí, las que son de verdad, de verdad. Son así, tienen su vello público más... No es de que es rubio, pero es más claro que... Es como castaño. Sí, es como brillan. Brilla, brilla. Tú lo pones en el sol y... Sí, cuando le da la luz, pshh. Y, ¿será que tiene el pene rosado? ¿Qué tendrá? Porque tiene HIV. No, los rubios, si tienen el pene rosado. Hay que ver qué tipo de rubio es. ¿Cómo es el rubio? Hay rubios colombianos, que son indios y rubios. No, es el rubio que él mandó ahí. Ese rubio parece que tiene la ñemita rosada. Laura, tú estás como muy interesada en la ñemita del rubio, Laura. De ese, no, de los rubios. Laura, compra alegra y bébete una para tu alérgica. No, yo le tengo que comprar una alegra a Laura. Porque es por bongo, que ella se pone así. Pero nada, ¿qué más tenemos? Me van a tener muy drogada. ¿Qué más tenemos para decirle? Que gracias por mandar tu correo, que eso es mucho más común tal vez de lo que uno piensa. Y que aquí es un tabú, pero yo entiendo que allá en Holanda y Europa ese tema es bastante abierto y hay mucho acceso a información y como a gente mucho más abierta para hablar del tema y para hacerse solidario, o sea, tal vez tú te estás haciendo un bulto en tu cabeza de cómo él va a reaccionar. Y realmente ahorita el pana te dice que... Ahorita el pana tiene sida. Coño, eso. Ahorita el pana tiene que full sida, así que desarrollado. Exacto, ahorita tiene algo peor que tú. Ahorita lo tiene chiquito, ahorita lo tiene chiquito. Ahorita tiene algo peor que tú. Lo tiene chiquito. Qué fuerte. ¿Qué te prefiere, tiene sida o tiene lo chiquito? VIH, Cristian. No, yo no estoy hablando de él lengüetero, estoy hablando en general. Yo creo que tiene lo chiquito. Ok, claro. Vámonos con esta pregunta. Porque tengo un clitorio, entonces no... Tú lo tienes, chiquito. Exactamente, yo lo tengo. Bueno, no sé. O sea, tú tienes un huevito chiquito. Sí. Ok, vámonos con esta segunda pregunta que se llama La ilusa. Ay, coño. Tan solo es una ilusa. Es una novela. Es intrusa, pero... Ajá. Que se ha robado el corazón. ¿Quién la canta? Dime, va para no encerrar. Véla tú. Véla tú. Ay, la ilusa. La ilusa. Necesito que me den su opinión sobre esto. Dos puntos. Hace aproxima... Ya ni saludó, ni nada. Bien, bien, al grano. Hace aproximadamente cinco meses conocí un chico en el gym. A veces me ayudaba en algunos ejercicios y como al mes me invitó a salir. ¡Hueva! En ese momento le dije que no, porque no me gusta ligar con gente de mi entorno. Ay, qué... Ya, qué sensata. Qué sensata. Si te asfixiaste y después no te hace caso, no te queje. Ya saben. Por si algo sale mal, no hay atención. Hay esa atención que después termina en el baño. Resulta... Resulta que hace más o menos dos meses coincidimos en el salón que me arreglo. Él se estaba haciendo highlights. Al lado hay una peluquería y yo estaba esperando mi Uber. Él se ofreció a llevarme y acepté. ¡Hueva! ¡Hueva! Usted es una perra. Usted sí. Rápida y furiosa. Él se ofreció a llevarme y acepté. En eso me convenció de salir a cenar y pensé, bueno, ¿por qué no? En esa salida no pasó mucho, pero quedamos en vernos nuevamente. Y ahí sí pasó todo. Gracias a Dios que no quería más. ¡Hueva! Mana, date cuenta. Y cuando digo de todo, es todo. Todo, todo. Puedo decir que es el mejor sexo que he tenido. ¿Viste? Casi se pierde un polvo. Yo estoy muy emocionada hoy. Pero casi se pierde un polvo. Por porta de pique. Dice, ay, no, es mi entorno. Dice Laura, la que le vive echando bocha a la gente por si engane el trabajo. Ok, sigue. Soy yo. Pero está en el gimnasio, está en el trabajo. Es peor. Es peor. ¿Por qué? El gimnasio es sagrado. Porque es más fácil tú cambiar de trabajo que mudarte de tu casa, yo creo. No. ¿Qué es más fácil? Cambiar de trabajo, mudarte de tu casa. Pero es que estamos hablando del gimnasio. ¿El gimnasio no es tu casa? No, pero tú usualmente vas a un gimnasio que te quedas cerca de tu casa. Cambiarte de gimnasio es mucho más fácil que cambiar de trabajo. O de casa. O de casa. Sí, Laura, tú tienes razón. Es que yo soy muy drástico. Sí. Sí, sí, sí. El tema es el siguiente. Nos vemos a menudo, hablamos todos los días, me llamo a diario, pero es por momentos en la noche o en la mañana. Entiendo que es un hombre ocupado, empresario. Tiene 30 y yo 24. Habla durazo. Eso es que tiene otra. No, tú a ver. Qué cizañosa. Se desaparece por horas. ¡Ay, mi! Se desaparece por horas y obviamente no me dice ni yo pregunto. Esto me molesta. No estoy acostumbrada a tener tan poca atención. Me gusta la gente intensa y él no lo es. ¡Pero mamayema! Oye, no se conforma. Soy una chica tranquila con poca experiencia en todos los ámbitos de la vida. Y él lo sabe. No sé si ya es tiempo de preguntarle qué es lo que quiere conmigo o simplemente sigo disfrutándolo. No es casado, vive con su hermana, pero... Pero tiene una chica embarazada. No está con ella, eso dice. Eso dice, entre paréntesis. Y no sé si de verdad debería continuar dedicándole mi tiempo cuando tengo más opciones. Piensen bien sus respuestas. ¡Psss! De esto depende que me involucre más. Yo creo que el pss es un pues. Bueno, pero le falta una huina, ¿eh? Le falta un chín de juicio a la pobre. Aquí en el chat dicen, pero qué relajo. Esto es una telenovela. Por eso tú ves que yo canté. ¡Ilusa! Loco, yo te voy a decir una vaina. ¡Qué maldito! Óyeme, mira. Yo nunca he tenido a nadie preñado, pero... O sea, tú tienes una mujer preñada y tú... Y tú vas y se lo metes a la otra. Yo entiendo, yo entiendo que tú no... Obviamente, ¿verdad? Que tú, tú... Si no es la jeva con... Si no es tu pareja y te preñada, tú no vas a querer, pero... O sea, tú vas a querer seguir cingando y lo que sea, pero... Pero mierda. Yo nada más de pensar en ese carajito que van a hacer. En todos los cuartos que yo voy a tener que gastar. ¿El empresario tiene cuartos? Mierda, qué más fácil. Yo aprendé a querer a la mamá. O seguí floreteando en la calle. Ñemeando por ahí. A ver si preño a otra jeva también. Efectivamente. Esa es la selección múltiple de los hombres cuando hacen ese tipo de cosas. Yo realmente... Amiga, date cuenta. Mana, date cuenta. O sea, métese como se pone. Métese en un mardito lío. En un drama. O sea, tú te vas a meter en la novela. En la segunda temporada de la novela. Exacto. Porque él dice eso. Pero imagínate que niño... O sea, tú vas a tener que cargar. Tú eres muy joven. Tú vas a tener que cargar. Te lo dice la voz de la experiencia, ¿ok? Tuve una experiencia a sí mismo. A tu misma edad. O sea, tal cual la situación, ¿eh? ¿Tú? Claro. Ok, ok. No, perdón. Claro. ¿Tú sabes mi vida, Cristian? No, por eso es que no me acuerdo exactamente con quién. Pero nada, sí. Con el único. Está bien, está bien. Ok. El único no, realmente. Pero con el que pasó esa situación... Hermana, yo tenía tu edad. Si yo... Es verdad. Yo lo disfruté y no me arrepiento de nada. Ahora, te voy a decir una cosa viendo la perspectiva. Tú vas a tener que lidiar uno con un hombre con hijos. Con hijos. Eso implica que él va a tener que... A ti te gusta la atención, ¿verdad? Y la intensidad. Él no tiene fuerza para eso ya. ¿Por qué? Porque él va a tener que... El carajito se enferma, está con su hijo. Ir a las reuniones familiares del colegio. Está en el colegio. Pero... Los primeros meses lidiar con la mamá del niño porque la mamá de seguro está por el pana y va a hacer lo imposible para estar con él y tú vas a tener que... ¿Por qué se quedan asfixiadas cuando la preñan y la dejan? Yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Pero por qué? Pero te digo que es un... Vamos a ver... Depende de cómo el hombre la trató. Porque ahorita la trató para serio, se asfixió, quedó preñada y salió volando porque él no quería que fuera la mamá de sus hijos. Dios mío. Aquí te dicen en el chat también. Amiga, date cuenta. A mí ni me lo metieron y tuvimos un susto. Me gustaría saber cómo. Oye, una brochita. Una brochita sabrosa. Usted es una perra. Mira, hay gente muy fértil y enfermatoces de muy rápidos. Pero oye, entonces esta niña... Esta naña. Piensa... Tú estás joven. Tú lo que quieres es fietar, viajar, conocer, salir, tener un date romántico sin pensar no, que el carrito tiene fiebre, hay que salir huyendo. Mira, mi amor, te bajas con la cena ahí, paga, toma e irse huyendo. Tú quieres atención. Él no te va a dar nada de eso, mija. Eso es problema. Y ya te diste cuenta que el pan es fértil. Tú quieres hijo o no quieres hijo, no lo sé. Pero piensa mucho en... Y no tengas sexo sin condón. Porque ese tipo de hombre quiere seguir preñando gente. No, él preña, él preña. Él preña. Él quiere seguir preñando gente. Porque lo que yo digo es... Él no está con la mamá del niño. Y cuando hacen esas salvedades, yo me quedo como... ¿Cómo? ¿Cuáles salvedades? La salvedad de que, mira, ella está preñada, pero yo no quiero estar con ella. Es un mamá ñema. Es un mamá ñema. Espérate, Laura, no diga eso. No diga eso. Porque espérate, porque... Tú querer metérselo a alguien no es equivalente a... Yo quiero criar a un muchacho contigo. Pues ponte el condón, papi. Claro. Cuídate. No se lo dejé a ella. Pero el condón no es 100% seguro. Se rompe el condón, mi amor. Aunque no se rompa, no es 100% seguro. Ah, no. ¿Y por dónde va a salir? No sé. Eso es lo que dice la cajita. Ok, vamos a suponer que no es 100% seguro, pero para tú curarte en salud, ¿qué tú haces? Te pone el condón o le dice a la persona con la que tú estás, mira, qué método anticonceptivo vamos a usar, yo no quiero tener hijos, ta, ta, ta. Pero es que se ponen brutos, se le para y el cerebro se le explota. No, él, con una mujer preñada, en medio de la vaina, dice, ay, coño, es que se me está bajando, yo tengo que quitármelo, espérate. Y se lo mete sin condón. Y se lo mete sin condón y te lo echa adentro. Te lo echa adentro, así. Ah, tú te estabas viendo la patilla, Yola. No, porque él está en el gimnasio. Ah, tú te estabas viendo la patilla. Exacto. No, ni hablan de eso, no le importa, porque no es lo que quedan preñados por nueve meses, no es lo que se hacen cargo del bebé, de una manera directa. Si usted es sinvergüenza, le aplica eso. Ay, Dios, qué fuerte. ¿Te imaginas dos barrigas de dos mujeres diferentes que tú no quieres estar con ninguna? Eso pasa cada rato aquí, lo sabemos. Pero ñema. Mira, tú te estabas viendo la repuesta. Eso fue la piscina, seguro. Ya iba a decir el nombre. Pero oye, tú, a mí lo que me da risa de ella, que ella no quiere estar con él porque él está en el gimnasio. No porque tiene una mujer preñada, no. Porque está en el gimnasio con ella. Claro, eso era más importante que tener a una mujer preñada. Y él puede tener más mujeres. Y él puede tener más mujeres y no le está apretando la atención y le responde por WhatsApp. Mira, tú eres una muchacha joven, dentro de lo que cabe, ¿verdad? O sea, tú, los 20 son para vivir, joder y equivocarte y hacer muchos disparates. Este puede ser un disparate. Tú involucrate con este hombre que va a tener un muchacho. Ella está preñada. Tú no sabes cómo él va a cambiar la hora de que tenga un hijo. Ahorita, la mujer padre. Y vuelve con la jeva esa. Ese es tirijala. O sea, el tirijala de estar en el medio de una relación de una jeva preñada ya. O sea, ¿dónde está la acleta? ¡Aclata! Mira, yo con 30 años me da pereza. Me da pereza tener que lidiar con eso. Palabra del día, ñema, dicen aquí. Hay que tener muy mala suerte para ser... Ya, ok, espérate. Son otros... Esos son otros 500. Son otros 500, pero sal de ahí. Run. Run, amiga. Run. Es el mejor sexo. Es verdad, te entiendo. Pero tú dices que tú eres muy sana. O sea, todavía tú no tienes calle. Tú eres propensa a quedar preñada. Uno. Dos. Propensa a asfixiarte. Yo te dijera, si tú tuvieras Macaya y tuvieras como tal vez un poquito más... Así como mayeca. Más como que, ay, sí. Yo te digo, ok, esté en sexo casual con él. Perfecto. Pero no, tú quieres otra cosa. Tú estás buscando otra cosa. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Me fui en una. Pero es porque yo viví eso. Entonces, te tengo que aconsejar. Es mi... No... Mi labor aquí. Laurita. Dime. ¿Usted recuerda el email que nos enviaron la semana? El episodio pasado, creo que fue. Donde estábamos hablando de que alguien... Que si él era un mal novio. Y lo llamamos. Sí, la votó. No, tenemos follow up. ¿Lo quieres ver? Ajá. No era mal novio. Eran cuernos. Saludos. Oye, que no te lo diga lengua calva. Es más, que te lo diga lengua calva y no tu amigo. Ay, Dios. Saludos, Cristian y Laura. Nuevamente les vengo a dar la continuación de lo que ya tiene en contexto. Para los que no saben, este era un muchacho que tenía amor y con una jeva era algo más o menos... No era nuevo, pero últimamente la jeva como que no le estaba hablando mucho. Tenía mucho trabajo y por eso no se podían juntar. Trabajaban en la misma empresa, en diferentes sucursales, haciendo lo mismo, pero en diferentes sucursales. Exacto. Y él estaba como preocupado porque él le preguntaba qué es lo que pasa y le decía que nada, que era mucho trabajo. Viviendo en un pueblo, o sea, viven en una provincia. Y lo llamaba, fue en el episodio 150, fue en el episodio pasado. Sí, porque me vaya a escucharlo si tú quieres llegarle, porque lo llamamos. Ok, dice así. Pues me decidí a hablar con ella, fui a su casa y ya estando juntos, le pregunté que qué pasaba. Y que me sea honesta, coño. No, el coño no iba. Y que me sea honesta. Pues me contó que en Semana Santa, cuando fuimos a Sosúa, como ya les conté en la llamada... Eso fue hace dos episodios, en el 149. ¿No fue en el 150? No, en el 150 llamamos al pana que tenía more, que el pana era un tóxico, que llamó a la familia y le dijo que él era gay. Ah, ok. Eso fue en el 149. Ok. En un momento en el cual nos... Ajá. En Semana Santa fueron un risor en Sosúa. En un momento en el cual nos separamos para hacer algo... 249. Ella me contó que conoció a un hombre... Laura, tú me estás escuchando. Sí, es que aquí me están diciendo que en el 249. Sí. Laura, ellos estaban en un risor juntos. Y en un momento que no estaban juntos ellos dos, ella conoció a un tigre. Claro, pero mira... Y en hablar y hablar, quedaron para verse en un sitio dentro del risor. Yo... Yo... Yo me mato. No es que yo lo... Yo me mato. Yo es que... No, pero es que yo no... Es que... Pasa que esa noche, luego de ella y yo... ¡Pero mamá yema! O sea... Ahí va y digo, Dios mío. Y si Oliver me hace tal cosa, como mandaron en ese correo. Mira, me sudo el bigote. El bozo, lo tengo sudado. Imagínate que tú en Juan Dolio, ese fin de semana, y él te diga, mi amor, espérate que voy a la casa club a resolver algo de trabajo y se va dos casas más para adelante. ¡Añemetía! ¡Añemetía! ¡Añemetía ahí! Y decidió ir. Esperó a que yo me durmiera y salió. Según ella me cuenta, salió sin ánimos de hacer nada. Me dice que se vieron, tomaron algo y al final tuvieron sexo. Esto es una maldita mamá. ¡Pero mamá yema! Es tu hija de la gran puta. No es mentira. No, no es mentira. Yo me voy a servir un trago, pero... Tú me puedes traer un chin a mí. Tú me puedes traer un... Necesito un shot. Yo me voy a beber, señores. Yo me voy a beber un shot porque yo no puedo creer. Quiero que quiera el cuerno, pero cierre la puerta, Cristian. Ya va, espérate. La cleta. Mierda, yo no quiero seguir leyendo. ¡Ay! El tigre me cae bien, me da vaina. Yo también, tú estás naranja. Cristian estás naranja, señores. Es que eso es como mi peor pesadilla. El pana acaba de decir que en el resort ella conoció a un pana que ella dejó durmiendo a su pareja. Yo como que mi cabeza no cabe. Loco. Dejó durmiendo a su pareja y se fue a reunirse con el pana. Y se vio un trago y después de eso tuvieron sexo. Con el novio acostado en el resort. Y ahorita pagó el novio el resort. Ey, mire. Usted es una perra. De la mala. No, pero ella no se merece decirle perra. De la mala. Ella perra en este tiempo es un halago. Ok. Ella lo que es una mamacleta. Mamacleta. Ya. Yo la verdad no supe qué decirle en el momento. Y tampoco creo que valga de algo porque eso de hecho está. ¿Qué? ¿Qué tú le vas a decir? ¿Qué tú le vas a decir? Salud, amigo. ¿Para qué? Yo me voy a dar un shot por Ete, pana. ¿Para qué tú hablas con ella? ¿Para qué? Estaban hablando y tenían que terminar la conversación. Cerrar. Yo me paro y me voy. Yo no sé qué yo hago. Yo me voy. Yo me paro y me voy. Aquí no se le pusieron los ojos verdes, claro, señores. O sea, esto ha cambiado. Ay, Dios mío. Sí, aquí en el chat, Tandy, que déjame respirar. Hashtag todos somos el pana. Loco, es que de verdad. Méntete al Patreon. Hashtag todos somos el pana. Men, es que de verdad. O sea, a mí se me olvida que hay gente así. O sea, a mí se me, a veces, tú sabes, no quieres ser feliz. No se le olvida que existe gente así de esa maldita forma. Me da pique. A mí me da pique esa vaina. No, esa tipa no vale ni un grano. Ni un grano de maíz. Ni siquiera un grano de homenón. Un grano no vale esa jeba. Estoy haciendo un esfuerzo para mandar esto. Porque apenas eso lo hablamos el viernes, pero mantener el chisme vivo. Y poner una culebrita. Estamos aquí por el chisme. Por el chisme vivimos. Diablo, ese chat me está bajando así caliente. Son los mejores y sigan dándole. Ok, uno te mando un abrazo. O sea, te mando un abrazo y él estaba aquí ya conmigo. ¿Se acuerdan el pana que estaba aquí ya conmigo? Es él. Cuando yo vaya a Puerto Plata, te voy a avisar para juntarnos y comernos un helado en helado de las mariposas. Que es mi helado favorito, el de guayaba. El de guanaba, Anaí. Te recomiendo a todos. Eso es lo que tú dices, como que wow. Hay gente de verdad que tiene autocontrol. Porque eso es para desgraciarte la vida. Eso es para desgraciarte la vida. Ay, Dios mío. No, loco, yo no, yo, yo no. O sea, wow. Qué mierda. Te admiro de que le enfrentaste. Qué bueno. Tú tienes que salir de esa duda. Esa tipa no te merece. O sea, te lo digo yo. Esa tipa no te merece. O sea, tú eres demasiado bueno. Mira cómo tú estabas preocupado por ella y preguntándole, ¿te pasa algo? Estúpida. Si tú tienes los ovarios de meterle los cuernos a tu novio en el mismo lugar que tú te fuiste el fin de semana con él, tienes los ovarios para decirle, mi amor, yo no te quiero, no quiero estar contigo porque por algo tú le metiste los cuernos. A menos que tú seas una ninfómana, que también es una enfermedad. Ahorita hay ninfómana. Ahorita ya cingó con el novio y después se fue a cingar con él. Pero que, ¿y si él se hubiese despertado? Y le espera. Y cuando ella llega, deja molerte el toto. O sea, dime, ¿qué tú vas a hacer? ¡Abre la pierna! ¡No te pusiste panty! ¡Bajo a la leche ahí! ¡Bajo a la leche! ¡Aleche ajena! ¡Leche ajena! ¡Se vaya a pasar! ¡Leche ajena! ¡Leche ajena! ¡Leche ajena! ¡Diablo, coño! Luego, mira, te queremos. Te queremos, te doyamos y nunca te juzgamos. Nunca te juzgamos y yo quiero. ¿Qué tú quieres? No, no puedo decir nada. ¿Qué? Dilo, dilo. Pero te lo voy a decir fuera... No, no, no lo voy a decir. Te lo voy a decir fuera del aire. Te voy a... Te vamos a mandar un correo con un regalo. Yo no quiero leer más follow ups. ¡El diablo! Si son así los follow ups. Señora, yo me tuve que beber un shot. Yo no podía sola. Yo dije que no iba a beber porque tengo un yogur ahí en la nevera. Me voy a comer porque soy una mujer que está llena de gimnasio. Pero que me la ponen difícil. Tenemos follow up de mi lío amoroso también. Sí, para mí ese single novio y después se fue a single pana. Señores, eso aguanta. Oye, el toto aguanta. Eso aguanta. Hasta que le den. Ese follow up yo ni sé de cuál es. Pero bueno, ñema payaso. ¿Te acuerdas de ñema payaso? Vamos a hacer un serrucho. Vamos a regalar un mes en el Patreon. Yo estoy de acuerdo con esta gente. Sí. Te vamos a regalar un mes de Patreon. Tú te vas a meter y yo te lo voy a devolver a lo cuarto. Tranquilo. Es la única forma que tengo de regalar. ¿Es verdad? Sí. Ok. Ok, follow up de ñema payaso también. Ok. ¿Te acuerdas de ñema payaso? Sí, siento como un hormigueo. Ok. Ese es el trago. Hola, Cris y Lau. Acabo de escuchar el episodio completo y la verdad me curé pila escuchando cómo lee mi correo. Les quiero responder las preguntas que tenían sobre aquel suceso y así que me aconsejen, al favor. Si me pueden escribir. ¿No se puede llamar? No, no se puede llamar. Ah, bueno, si no hay otras opciones, me llaman. ¿La llamamos, Laura? ¿Vamos a llamarla? Oye, yo existía más curiosa con esto. Ok, Laura, haga los honores. Gaste sus minutos o los gato yo. No, ya dame poner. Déjame gastar mis minutos. Oye, ya dime. Ya que estamos aquí. Dime. Déjame, ¿quién te ha conectado? Tú te conectas al Bluetooth. Oye, yo no sabía que decían eso. Esa es la que piensa que la leche es de otra oficia. Esa es menú. Yo no sabía eso. Si necesitamos como un rehab de este follow up. Hello. Hola. Hola. Somos Laura y Cristian de Lenguas Calvas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, todo bien. Qué bueno. Mira, aquí ahora mismo van a escuchar tu voz. ¿Cómo es? En Patreon. En Patreon. Pero cuando salga el episodio va a salir cambiada la voz. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, está bien. Ok. Tengo preguntas para ti. O sea, yo estoy muy emocionada. Primero que nada, para la gente que no escuchó ese episodio, acabamos de llamar a la persona que mandó el correo sobre que su primera vez que ella tuvo relaciones con alguien, ella se le cagó de la risa al tipo. No se le cagó literal. Bueno, sí, no se le cagó literal, pero se explotó de la risa cuando el tipo, en medio de la cingadera, el tipo se encojonó y se fue con su huevo parado para su casa. O sea, yo lo que no entiendo, mi pregunta va, porque hay muchas preguntas, ¿verdad? Pero espérate, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Es bueno, realmente, con un relato y que yo sentí eso que venía por ahí y como que me exploté la risa. ¿Qué era lo que tú sentías que venía por ahí? No, no se iba a nada. No, que sí iba a venir. Ah, que él sí iba a venir. ¿Cómo tú te das cuenta? ¿Yo no me doy cuenta cuando se van a venir? Oye, cuando se van. Yo no sé. Eso fue como que todo random. Muy random. Ok, pero ¿y ustedes no tienen como la confianza de que él se ríe y tú crees que él se ofendió o fue? Sí. ¿Tú has vuelto a hablar con él? A veces, sí. ¿Y han tocado ese tema? No, todavía no. ¿Y de qué ustedes hablan? Ha pasado como un meb de eso, mano. Ustedes echaron un medio polvo y nada, hablan como que, hey, ¿viste que, que, viste Capitalia, fuiste? No, ok. Literal. Ok, mira, yo creo que tú debes decirle, vamos juntando a Bebeno algo y explicarle que tú eras virgen en ese momento, ¿no? Sí. Tú decirle, loco, mira, realmente yo era virgen y me dio risa, pero no por mal, sino como que porque pasó, no sé. Pero mi pregunta es, ¿te interesa? Sí, súper. ¿Te interesa volver a juntarte con él? Ella lo dijo, que a ella le interesa juntarse con él, como que le atrae mucho. ¿Y ustedes no se han visto en persona desde esa vez? Sí. ¿Y qué? Ayer estábamos juntos. ¿Ayer? ¿Y qué ustedes hicieron ayer? Cristian. No, no, no. Él es muy palomo. Amiga, ¿cómo él es muy palomo? ¿Cuánto año él tiene? Su 19. ¿Y tú? 19. Ah, ok, diablo, se me puso frío el corazón. Yo también. 15. Íbamos a tumbar la llamada y dije ya. No, 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 no. No, es que ustedes son muy nuevos, pero tú tienes que hablarlo con él, tú dices, mira, no fue por mal, realmente yo también, yo era virgen y miérquina, yo quiero volverlo a intentar, vamos a juntar, vamos a hacerlo también con siete. Si no te ríes cuando tú lo dices, dilo serio. Si no seas como yo, dilo serio, como que mira, era mi primera vez. Yo me reí, no por mal, sino que se tornó como loca la situación y yo quiero volver, tú me gustas, sí, tú me gustas, yo quiero volverlo a intentar, el pana cuando tú le digas tú me gustas, se le van a meter los huevitos para adentro, que se ponen como tímidos cuando tú le dices eso, pero a ver qué pasa. Pero mi pregunta es, ¿tú crees que él está cingando mucho por otro lado? No, yo lo, él no gusta. Él no gusta. ¿Pero te gusta a ti? No pienses, no pienses así, amiga. ¿Y por qué tú dices que él no gusta, pero a ti sí te gusta? No, porque yo sé lo que se mueve por el otro lado. Ella lo tiene bien calculado, me gusta, me sube, muy bien, 10 de 10. Pero, mi pregunta es, porque, óyeme, olvídate, sí, tú te le cagaste la risa que sí o qué, pero al final, él tuvo adentro de ti, él va a querer volver a estar ahí, si él no está cingando con más nadie. O sea que no importa que él ya se haya reído, él va a querer volver a cingar. Tengan la conversación. No, yo sí, sí. Sí, bueno, pues salgan por un date, o sea, tengan, no sé si tú tienes la facilidad de salir como que por una cita con él, se ven uno traguito y como que, ay, mira, pasó esto tal día, ahora yo quiero volverlo a intentar, y era mi primera vez, y solicité y se sentí incómodo, porque hay que pedir perdón. Si queremos que eso vuelva, hay que pedir perdón. Un cacao. Y cuando te estén en posición, por ejemplo, en cuatro, o no, cuando usted te mira la cara y te dice, mira, de verdad, perdóname, y ahí él se va a oficiar. Aquí dice en el chat, de que, ¿cómo sabía que él se iba a venir si no había tenido un ripio en sus entrañas? Sí, ¿cómo tú sabías? O sea, fue como que un fero, como que la intuición. La cara, él puso una cara como que estaba oliendo ajo. Sí, 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 sí. Como que. Es que, claro, los hombres ponen cara como de que, ay, 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 como, ay, ay, ay. Como que le dieron vinagre, así como que. Sí. Muy bien, muy inteligente. Te doy una estrellita, Michelin, por darte cuenta que, por tener esa experiencia, esa intuición a flor de piel. Y tú no has salido con ningún otro tigre tampoco, o sea, tú te apuedes para tu payaso. Tiene 19 horas de presión. No, pero estoy preguntando, si en el tiempo que ella mandó el correo y ahora, ha salido con otros tigres. No, es al feo. Es al feo, es con el feo que ella quiere. Es que a ella le gusta el feo. Bueno, el feo no, tú lo dijiste tú. Sí. Pero a eso trata. Yo digo que tú te vas a tratar otra vez y explicarle de dónde vino esa risa, porque uno se pone nervioso. Yo voy a contar algo. Yo me reí el otro día también. ¿Y cuántos años yo tengo? Tengo 30. Y mi pareja, Oliver, me preguntó, ¿de qué? ¿De qué tú te ríes? Yo dije, ¿realmente? De nada, pero pasa. O sea, pasa hasta cuando tú tienes mucho tiempo en una relación como que normal. Sí, hombre, eso, nena, eso es algo que se puede superar. Sí. Pero háblalo, porque eso es algo incómodo, que hasta que ustedes no lo hablen, se rían de eso los dos, y vuelvan a estar juntos, pues no van a poder sobrellevarlo. Sí, yo te apoyo. Ok. Pero nada, que tengas un buen día. Espero que no te hayamos interrumpido. Oh, sí, tal vez. No, sorry. Mira, y cualquier cosa, mándanme un correo para nosotros saber más, ¿ok? Dale. Un abracito, feliz día. Chao. Bye. Sí. Chequea, ese es su Instagram, búscala. Yo quiero verificar si es verdad que esa carajita tiene. Ella tiene voz de... De que ella ha singado. De que menor. Menor no, perdón. Laura. Perdón, que tiene 19, o sea, menor de 20 años. Menor de 20 años. Y mayor de 18. ¿Cómo que se llama? Ah, ya lo veo. ¿Te acuerdas? Sí. Ok. Pero tengo como un calor, señores. Como que se me tiene calor. Sí, óyeme ese traguito. No, no, no. Ese fue el correo. ¡Qué traguito! Ok. Una última pregunta. Sí. Una última pregunta y después pasamos al Patreon, donde vamos a seguir leyendo preguntas. Exactamente. Ok. Esta pregunta nos la mandaron por nuestra página web que existe, lenguascalvas.com. ¡El diablo! Y si usted no sabía, usted puede mandar email por ahí también. Mándelo por ahí, primo. Esta pregunta se llama, ¿sexo o divorcio? Que seria. ¿Sexo o divorcio? ¿Será esta? ¿Eh? No sé. Ey, no tengo ganas de hacer un intro, así que vamos al grano. Escúchemelo ahora. Vamos a esto. Te escucho, te escucho. Tengo ya tres años de casado, pero mi esposa solo lleva unos seis meses... Léelo tú. Léelo tú, porque tú no te van a escuchar. Léelo tú. ¿Tú crees que yo soy como tú? Realmente yo escucho mejor cuando estoy haciendo otra cosa. Ajá. Eso es lo mismo que yo digo y después no hago nada. No, cien por ciento. Ya me di cuenta porque en el colegio yo no funcionaba bien. Porque siempre te pegan como, mira pa'lante. Ok. ¿Sexo o divorcio? Hey, no tengo ganas de hacer un intro, así que vamos al grano. Todo el mundo quiso venir al grano esta vez. Tengo ya tres años de casado, pero mi esposa solo lleva unos seis meses viviendo conmigo en el país donde vivo. Cuando éramos novios, teníamos sexo muy frecuente. Mi esposo. ¿Esposo o esposa? No, aquí dice cuando éramos novios. ¿Cuando éramos novios? Teníamos sexo muy frecuente. No, antes de eso. Tres años de casado, pero mi esposa solo lleva seis meses. Ah, mi esposa. Ok, ya, está bien. Y esto es un hombre o una mujer. Me imagino que un hombre. Bueno, no sabemos ya. Cuando éramos novios, teníamos sexo muy frecuente. Y cuando estaba en el país, aunque nuestro noviazgo solo duró seis meses antes de casarnos y que fue a distancia la mayoría del tiempo. Mierda. Después de casarnos, seguía igual cuando estaba en el país. Mucho sexo, usualmente dos veces al día y hasta tres. Ey, pero bien. ¡Uepa! Compay, pero te suena mucho. ¡Pero mamá llamo! Dame la receta. Dame, a mí también. ¿Qué es lo que tengo que...? Moringa, eh. El problema es que ahora está aquí y estamos viviendo juntos. Y ya no quiere tener sexo tanto como antes. Uy. Tengo un sex drive súper alto y en el noviazgo fue de las primeras cosas que le dije y me dijo, ok. Antes de estar con ella, estaba con un par de dominicanas más y no tenía, teníamos problemas. Y no teníamos estos problemas. De hecho, nunca, en mayúsculas, he tenido este problema en una relación. Mi pregunta es, ¿qué hago? Diablo, ¿de por qué estás casado? La pregunta es. No me voy a... Hemos tratado el tema muchas veces y siempre dice que intentará hacerlo más, pero eso solo dura quizás una semana o menos. Y luego vuelve a lo mismo. Ya no sé qué más hacer. La amo mucho, pero no quiero sentir que tengo que rogar para tener sexo con mi propia esposa. Ni sentir que es un mal tener un sex drive muy alto. Sé que hay otras mujeres que también lo tienen alto como yo. He estado con ellas en mi pasado. Eso no te es un malo que aquel diablo, Billy. Igual que tú. Soy una persona muy sexual y no puedo estar con alguien que no me complace sexualmente, pero no sé qué hacer porque en verdad nos amamos mucho. Sé que ustedes son personas muy sexuales. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué harían ustedes? Amo mi familia, amo su familia y ella la mía. O sea, eso solo hace aún más difícil pensar en tomar una decisión, pero en verdad el sexo para mí tiene una importancia de 80-85% en una relación. ¿Qué hago? Ay, loco. Mira. Espera, yo tengo moco. Obviamente, cuando ustedes tenían amor y no vivían juntos y cuando ustedes no vivían en el mismo país, cada vez que ustedes se veían, iban a cingar por todo ese tiempo que ustedes iban a estar separados. ¿Verdad? Sí. Es usualmente lo que pasa. Sí, sí, sí. Después que ustedes viven juntos, las cosas se calman. Óyeme, la gente trabaja, la gente está harta, la gente le duele la cabeza, la gente tiene diarrea, la gente le duele la barriga, a la gente le gira un grajo un día. ¿Tú me entiendes? O sea, en el día a día la cosa, ese fuego, esa fogosidad baja. Baja, y no es que se baje, es que se guarda hasta otro día. Pero, ¿qué fue la hora? Que no. Que no, ah, ok. Pues cuéntame. Yo le diría, yo le diría a él que le diga a ella que se vaya a revisar las hormonas, porque hay veces que a la mujer le baja el lípido sexual por un descontrol hormonal. Le puede pasar. Pero no siempre es así. Pero puede ser este caso, porque, porque, no es que ellos cingaban cada vez que se veían cuando llegaba de viaje, no. Cingan tres veces y dos veces al día, Cristian. Es mucho. Bueno, pero si se ven, ok, pero si se ven tres meses de doce, o cada tres semanas, o una vez. Ellos duraron seis meses de noviazgo. Esa mujer, después de que se casó, ella se fue a vivir para allá. Eso fue papel, eso fue papel. Para mí que eso fue papel. Ella se casó por los papeles y dijo, yo lo voy a dar de este culo hasta que me lo devarate, coño. A mí no me importa. Que me lo metas tres veces al día. Después que yo tenga este pasaporte, mira, bye bye. Cristian dijo algo muy serio, amigo, tal vez fue por papel. Noviazgo y matrimonio no es lo mismo, Charlie. Que se esté tranquilo, porque en la cotidianidad las cosas cambian. Así es. Así es. La vida de casado no es tan intenso. Por lo menos en mi experiencia es así. Las cosas cambian. El día a día te quita un ching esa gana de sin gato. Bueno, yo no me he casado. Y yo espero que cuando yo me case, el tema sexual no cambie. Porque yo soy una mujer que a mí me gusta. Si tú llegaste a medio del trabajo y dices, ay, vamos a improvisar. Fuá, vamos a improvisar. Que me agarre. O sea, como que realmente yo me sienta deseada. Ojalá y no cambie eso en ti, Laura. Pero te apuesto que sí. Te apuesto que sí. No, en mí no. En mi pareja. No, y en ti también va a pasar. En ti también. Tú puedes, quizás tú lo veas así porque tú no vives con él. Pero cuando tú vives con esa persona. Óyeme, tú al mediodía, todos los días, no vas a llegar con ganes sin gato. Tú vas a llegar alta, encojonada, peleando con una vaina. Porque veo que es un maldito tapón. Que me lo quiten con el huevo en la boca. Ok. El encojonamiento. Está yendo, Oliver. Está yendo. Que si yo te quilla, cállate, coño. Y ahí me ponen cuatro. Eso soy yo, Laura. No, la mujer no tiene, no todas las mujeres tienen que ser así. El noviazgo siempre es bello. No viven bajo el mismo techo ni pasan 24 o 7 juntos. El deseo baja. No, porque él trabaja, parece. Y ella también. Bueno, no sé si ella trabaja por los papeles. Los papers. Sí, los papers. Los papers. Los papers. Tal vez duren más tiempo. Pero... Yo creo que eso fue paper. Señores, no siempre cuernos. No siempre cuernos. No, y yo creo que eso es siempre el caso también. Como que yo siento que en la... O por lo menos es lo que uno ve. Yo no sé si en películas, en la vida real o lo que sea. Pero como que siempre la mujer es como más reservada en eso. El hombre siempre quiere sin gas. Pero la mujer es como más tranquila con eso. No conozco. O es al revés. Él en los matrimonios como que la mujer siempre quiere sin gas. Y el marido que no la toca. ¿Cómo es? Me da un poquito de cosita. ¿Qué es lo más común? Pensar. No sé qué es lo más... Bueno, lo más común es que el hombre sea más sexual. Pero el hombre que regularmente es mucho más sexual, mete cuernos. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¡Epa, claro! Porque siempre está buscando como que dónde meterlo y dónde sacar esa furia sexual. Pero ese es otro tema. El tema de la mujer me da cosita. ¿Tú sabes qué? Que hay mujeres que tienen la mentalidad de que, ¡Ay, no! Yo voy a tener sexo con él en el noviazgo. Para que se aficie, me pida matrimonio y no casemos. Y después del matrimonio, así como una estrellada de mar, tirada en la cama. Que ni para atrás ni para adelante. No, yo lo que quiero... Ajá. No, eso. Que yo quisiera pensar que no es eso. En el matrimonio es que se ve si usted ama o no, papo. Eso está ahí seguro. Y la necesidad ya no es la misma. Para mí, eso es normal. Hay momentos de baja, es entendible. Y cuando viene a ver, le deja toda la vaina de la casa. Ajá, también. Papá, si ella es la que está fregando, lavando, atendiendo a los muchachos. Ella no va a querer sin gas. Recogiendo la cama. Ella no va a querer sin gas. Ella va a querer que tú pongas una doña a limpiar. Y que usted, ella sí que sea princesa. Y que tú, ¡Ah, me lo quieres meter! Porque la arma es muerta con la energía. Pero también tiene que considerarla. Ahorita puede ser eso también. Hay un abanico de posibilidades. Hay mil quinienta vainas. Tenemos que saber más. Queremos todo el chisme. Hay mil quinienta vainas. Y mientras tanto, luego, explora el porno. Explora diferente porno. Pajeate. Sí, pajéate. Pero no le meta lo cuerno. No le meta lo cuerno, sí, hombre. No le meta lo cuerno. Eso no. Y si lo va a hacer, pues pide permiso. Entonces. Abre la relación. Oye, mamá, yo siempre digo así que abre la relación. Si eso es algo tan no negociable. Si tú tienes que cingar todos los días. Primero, eso es una enfermedad. Y segundo. ¿Es una enfermedad? Si tú necesitas cingar todos los días, claro. Sí. Pero adicto al sexo. Sí, 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 es verdad. O sea, full. Lo mismo si yo te digo, yo necesito beber todos los días. ¿Qué tú me vas a decir? Ah, no, tranquilo, chile, dale. No, 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 es una enfermedad. ¿Tiene una enfermedad? Sí. Entonces, quizá, o tú tienes una enfermedad, o bueno, si eso no negocia, habla, habla. Abre esa vaina. Me da penita que él dice que él lo habló antes. Él lo habló, él se lo dejó claro en la relación, antes de casarse. Señores, la gente no le presta atención a su pareja. Deben de sentarse y escuchar a su pareja lo que le está diciendo, ¿eh? Y no decir, sí, 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 para salir de su casa, ir matrimonio, no sé qué, no. Trabaje para salir de su casa, si usted lo que quiere es salir de su casa, pero no se meta, no involucre a otra persona en su vida. Y la meta el joyo con usted. Al menos que sea con permiso. Al menos que, exacto, al menos que sea con permiso, pero que hay gente que dice, sí, 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 a todo. Tal vez porque tienen una situación incómoda en su casa, y para salir de la casa, ay, no, me salí casada de mi casa, virgen, hasta el matrimonio, no sé qué, ¿entiendes? Y, y, entonces ahora también, le vendieron la película a esta persona, y ahora, oye, como está, mandándole un correo de lengua calva. Que no han salido los pasaportes, pero, no han salido, no han mandado el pasaporte. Puede, puede, tiene que seguir dándole. No le ha salido el social. No, tiene que, si ella fue por eso que se metió con él, tiene que seguir rindiendo. ¿Por qué me da pique? Mequilla que usen las personas. Mequilla que lo usen las personas. Y los problemas se hablan, pero él lo habló, aquí en el chat. Él lo habló y ella no coge cabeza. Él lo habló, y él le dijo, y lo ha hablado, y no, no, él se va a dejar, te le va a meter los cuernos. No, y al final del día, si ella no cambia, y si eso es tan importante para ti realmente, pensado frío. 85%, pensado frío. Pensado después de tres pajas, que tú digas, sí, esto es importante para mí, yo voy a dejar a esta mujer, porque esto es importante para mí. Pues entonces sí, es válido divorciarse también. También es válido divorciarse. Es válido. No lo decimos nosotros, lo dice la ley. Lo dice la ley. Y probablemente en el país donde tú vives es más fácil. Exactamente. No, aquí es muy fácil divorciarse. Aquí es más fácil. Uf, sí, tú no sabes que Michael Jackson vino aquí a divorciarse. Y él no se casó, no, porque él se casó aquí. Se casó aquí, pero también aquí vienen a divorciarse porque hacen divorcio a vapor, se llama. Ah, ok. Eso es como frito, pero más saludable. Exactamente, en el air fryer. Ay, qué chula. Bueno, señores, vamos al Patreon, donde... Hay chismecitos. Y vamos a leer la pregunta, será karma, y historia de una gringa y de un tigre. Ay, Dios mío, pero ahí me gusta el zanquipanqueo. La chancleta y que Jesucristo. Y miren la mía de hippie. Espérate, aquí que están. Bueno, señores. Mía de chancleta, hoy. Gracias por escuchar este episodio. Recuerde, puede ir a patreon.com slash lenguascalva si quieres seguir escuchando. Y si quieres ser miembro de esta genial comunidad. De esta comunidad que está potente. Entonces, ya están tirando consejos ahí como sin pena ni gloria. Y si quieres, manda su correo. Mándelo a arroba laslenguascalvas en Instagram o también laslenguascalvas arroba gmail.com. Y nuestra página está activa. Pueden mandarlo por ahí también. Así que, ¿cómo es? Lenguascalvas.com. www.lenguascalvas.com. Quieres decir www.lenguascalvas.com. Vamos a leer que trabaja en radio. No, es en Zapping Song. ¿Tú no viste Zapping Song nunca en Disney Channel? ¿Zapping Song? Sí, Zapping Song. Era un programa que decían que era de Argentina o de México también. ¡Triple W! Mira, espérate. Antes de irnos. Está bien que se meta con una loca que lo rapa igual, pero le explota la goma. Eso yo iba a decir. Perdón. Yo no toqué ese tema. Diablo. Volvemos atrás. Luego, mientras. ¡Vamos, el patrón! Bye. Bye. Feliz día. A ver, saquen la lengua. La lengua tecó. La lengua tecó. La lengua tecó. La lengua tecó. Calpa.